Hola, yo soy Pablo Casillas y quiero darte la bienvenida al consejo que tengo preparado especialmente para ti en este día. OVNIS Y EXTRATERRESTRES ¿Quieres saber lo que dice la Biblia de OVNIS y de los extraterrestres? Este mensaje es para ti. Ha habido mucha mención de OVNIS en las noticias en las últimas décadas. Uno de los eventos más recientes fue la noticia de una secta conocida como Heaven's Gate Cult. Su traducción en español sería una secta conocida como la Puerta del Cielo del Rancho Santa Fe en el estado de California. 39 miembros de esta secta creían que una nave espacial seguía al cometa de Halibut, el gran cometa del 1997. Se suicidaron porque creían que al estar muertos, sus espíritus podrían ser llevados en dicha nave. Los investigadores descubrieron otras creencias raras de esta secta. Ocho de los miembros del grupo habían sido castrados. El líder de este grupo, conocido como DOH, o en inglés DOH, llegó a creer que él era Jesucristo. El nombre verdadero de DOH era Marshall Applewhite. Otra controversia de OVNIS ocurrió en Roswell, Nuevo México. En el 1947, las noticias reportaron un aterrizaje forzado de un OVNI. Pronto, los reportajes cambiaron su relato diciendo que había sido un globo que medía el clima. Muchos creen que el gobierno de los Estados Unidos encubrió la evidencia del cuerpo de un alien. El gobierno cerró el caso diciendo que no habían encontrado el cuerpo de un alien, sino un maniquí de prueba. En el estado de Arizona, también ocurrieron avistamientos o apariciones de OVNIS. Los avistamientos de Phoenix se volvió noticia de gran interés, especialmente para la comunidad de investigadores de OVNIS. En la fecha de marzo 13 de 1997, cuando un objeto enorme, u objetos dependiendo de con quién hablabas. Fue visto y sobre varias ciudades por miles de personas. Aparte, hubieron personas que lograron hacer videograbaciones de lo ocurrido. Describieron el objeto con seis luces en forma de V invertida y rastreado por una séptima luz. Además, se comenta que el objeto era del tamaño de tres campos de foot o más. Y que al pasar era silencioso. El objeto fue visto por controladores de tráfico aéreo del estado de Arizona. Un dato muy importante. Los controladores del tráfico aéreo reportaron que no quedaban registros de este avistamiento en las pantallas de los radares. Todo terminó sin ninguna explicación. Yo no niego que se hayan visto OVNIS y extraterrestres. Pero nadie ha podido precisar qué son y de dónde provienen. Según la Biblia, vendrán engaños en los últimos tiempos. En los últimos años, se han producido muchas películas y libros que han tratado este tema. La película, el día de la independencia, fue una que trató el tema de los OVNIS. Existe una razón del por qué hay tanto interés de este tema. Eso lo encontramos en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de los OVNIS y de los extraterrestres? Les voy a leer algunos versículos que nos revelan lo que está pasando en nuestros tiempos. En Mateo 24, versículos 3, 4, 5 y el 11. Nuestro Señor Jesucristo nos da una descripción de nuestros días. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Respondiendo, Jesús les dijo, La Biblia nos revela que mientras se va acercando la venida de Jesús, los eventos mencionados en los versículos que leí estarán ocurriendo. Jesús, en específico, le avisó a su pueblo de los engaños que vendrían. Cualquier persona inteligente, aún sin ser cristiano y sin conocer la Biblia, puede llegar a la conclusión de que la secta conocida como la Puerta del Cielo del Rancho Santa Fe del estado de California había caído en un engaño. Después de conocer los detalles, nos preguntamos cómo es posible que personas en el pleno siglo XX hayan creído semejante mentira. Tenían un líder que se llamaba Doh, que aseguraba ser Jesucristo, tal como Cristo nos reveló en el libro de San Mateo. Jesús, el verdadero Jesús, nos avisó de personas como el Señor Doh en Mateo 24. Respondiendo, Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Este hombre conocido como Doh fue un falso profeta, que por creer un engaño logró que otros creyeran el mismo engaño. Preguntamos, ¿de dónde obtuvo el poder para engañar a otros? ¿Cómo es posible que otros cayeran en semejante engaño al grado de suicidarse? Doh hablaba de la importancia de vivir haciendo el bien, y enseñaba de la Biblia. Toma nota de esto. Así es como trabaja Satanás. Procura enganchar a la gente con algo que proviene de la verdad. En este caso, usaba la Biblia. Es obvio que este hombre estaba controlado por un espíritu maligno para engañar a otros. No solo engañó a otros, sino que también creyó un engaño. Conforme a la Biblia, Doh tenía comunión con espíritus demoníacos, pero pensaba que estaba comunicándose con extraterrestres de otro planeta. Él mismo llegó a creer la mentira de que él era Jesucristo. Las verdaderas respuestas a nuestras preguntas se encuentran en las Sagradas Escrituras. Escucha las palabras del apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 11, del versículo 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Esta porción de la palabra habla de falsos apóstoles. Esta es una buena descripción del Señor Doh. Además, la siguiente frase dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Esto significa que Satanás, incluyendo los demonios, se manifiestan con el fin de hacer a las personas creer que algo falso es de Dios. Los avistamientos seguirán siendo un misterio para los que no creen en la Biblia. Pero para el que cree que la Biblia sí es la palabra de Dios, puede entender que el mismo Satanás puede producir y promover estos avistamientos para que el hombre viva y permanezca en un engaño, como lo que ocurrió con la secta La Puerta del Cielo, conducido por el falso profeta conocido como Doh. No se pierda el próximo mensaje de este mismo tema, ovnis y extraterrestres. Si te quieres alimentar con mensajes como este cada día y te gusta mi música, búscame como Pablo Casillas en YouTube, en Facebook y en Spotify. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!